Cazar es todo, seremos la presa Esas flores que pisamos, nadie les ha puesto nombre Aquellas aves caídas desean volar otra vez Todas esas oraciones no nos salvarán jamás Es la voluntad ahora la que cambiará las cosas Usa tu poder para vencer a quien se ríe hoy de tu gran convicción No hay que quedarse como un cobarde si somos lobos libres Este camino de humillaciones tan solo tu poder limita Destroza la presión de tu alma y matarás por fin tu presa Al ritmo en que tu cuerpo se quema con un impulso desbordante Toma una flecha y recoge tu barco Debes disparar Toda ave que nace aquí tiene como fin el poder volar No arrastrarse sin dignidad, golpeada y con dolor Si tus alas pueden volar surcando ese cielo azul ¿Por qué no rompes de una vez la jaula que te aprisionó? Ser libre y la muerte comparten tu destino Ser libre o la muerte ya no queda más No tiene sentido esta vida si no somos libres Pero estoy seguro que todo esto no ha sido un error No tengo respuesta de aquel motivo por el cual lo hacemos Porque se ocultan y jamás se muestran a la luz de aquel sol Se quedan ahí guardadas en lo oscuro No seré nuestra presa Ardiendo como una llama azul No seré nuestra presa Fríos como el hielo que hay en mí No seré nuestra presa Al poner la flecha pensaré No seré nuestra presa Con mi voluntad lo atravesaré No seré nuestra presa Quienes siguieron en la lucha han sufrido la caída Mientras se queda solo ese grito de duda en nuestros corazones Aún con eso no hay razones para no levantar las armas Sigamos marchando hacia nuestra libertad Queda o paz no puedo decidir Con esperanza cantaré mientras persistes tú Demostrando tu fuerza de voluntad Bailaremos ante la luz del sol En este cielo azul Cortarás todo lo que se interpondrá Se que vencerás hoy con tus libres alas Amigos míos ha llegado el fin La primer victoria Que toda nuestra gente esté feliz Y que vuelva a luchar El enemigo es cruel no se acecha Tendremos que luchar